Bienvenidos al Poder de la Oración. Quiero compartir contigo algunos versículos que encuentras en la Biblia acerca del arrepentimiento. Comencemos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Primero de Juan, versículo 19 dice Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Proverbios 28, 13 dice Quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Hechos 13, 19 dice Mateo 3, 8 dice Pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie parezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Crónicas, 30, 9, 20 dice El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Mateo 4, 17 dice Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Santiago 4, 8 Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Joel 2, 13 dice Rasguense el corazón y no las vestiduras. Vuelvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Apocalipsis 3, 19 Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Lucas 15, 7 dice Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Hechos 17, 30 Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Hechos 2, 38 Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Lucas 15, 10 Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.